Si este video te es útil, si este video te sirve para tus actividades y si deseas agradecer de alguna manera, te comento que nos favorece, nos ayuda muchísimo que hagas clic en el botón de suscripción, que te suscribas al canal, que dejes tu comentario en la cajita de comentarios, que pongas el like, el me gusta, eso nos ayuda a seguir creando más videos para nuestra comunidad aquí en YouTube. Vamos a continuar con los ejercicios de resistores en serie y en paralelo. Veamos el problema 28.7 que dice lo siguiente. Un resistor de 8 ohm y otro de 3 ohm se conectan primero en paralelo y después en serie con una fuente de voltaje de 12 volt. Halle la resistencia efectiva y la corriente total con cada conexión. Bueno, vamos a resolverlo. Dice que primero son dos resistores conectados en paralelo a una fuente. de 12 volt. 12 resistores conectados en paralelo a una fuente de 12 volt. Vamos a fundamentarnos aquí en lo que indica para circuitos paralelo. Vamos a obtener la resistencia equivalente a que cuando son dos elementos se puede obtener de esta manera, R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Vamos a, entonces, bueno, dice que es de 8 ohm y dice que es de 3 ohm. Sí, y la fuente de voltaje es de 12 volt. Sí. Bueno, vamos a obtener ese equivalente. Bueno, vamos a hacer. Vamos a multiplicar 8 por 3, eso nos da 24 ohm entre la suma de 8 más 3, nos va a dar esto 2.18, aquí lo ponemos, 2.18 y la corriente total, la corriente total la podemos obtener con la ley de Ohm, la corriente total va a ser voltaje entre resistencia. El voltaje sabemos que son 12 volt, la resistencia es el equivalente, esta es 2.18 ohm, hacemos aquí la operación, serían 12 entre 2.18, nos va a dar 5.5 amperes. Entonces de manera que la resistencia, 2.18 ohm, y la corriente son 5.5 amperes. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacerlo cuando están conectados en serie. Dos resistores conectados en serie a una fuente de 12 volt. Entonces aquí nada más para circuitos en serie, recordar el fundamento, que la resistencia efectiva o equivalente se puede obtener con la suma de los dos. 2. Entonces va a ser, esto sumado, R equivalente, van a ser 8 ohm, más 3 ohm. Esto va a ser 11 ohm. La corriente. La corriente ya habíamos visto, que se puede obtener como dividir el voltaje de la fuente de voltaje entre la resistencia equivalente. Entonces van a ser, dividir 12 volt entre 11 ohm. Y eso nos va a dar 12 entre 11. Le va a dar 1.09 ohm. Ahí están, ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Entonces la resistencia equivalente es la resistencia. aquí son 11 ohm. Aquí son 11 ohm. Aquí la corriente. Es 1.09 ohm. Amper. Y así podemos ver, estas son las respuestas. Esto podemos ver que está correcto, se lo cotejamos con lo que viene en el libro. Y está correcto ambos. Ahí está. Para lo primero que nos pedía, para cuando está en paralelo. Y para cuando está en serie, aquí está. Tenemos que estar correcto. Está correcto porque lo cotejamos con lo que el libro nos indica. Aquí. Estamos correcto. Espero que les haya sido útil este video. Ya saben que si les gustó, si les sirvió, me ayuda mucho. Que dejen el like. Que se suscriban al canal. Que pongan su comentario en la cajita de comentarios. Y que compartan este video en sus redes sociales. Un saludo muy afectuoso.